Buenas, os traigo un vídeo sobre Hiperonomic. El 28 de febrero se va a abrir la ZK List y os voy a enseñar lo que tenemos que hacer para calificar. Pensad que esto podría ser importante para el airdrop de ZK Sync y se rumorea que no falta mucho para que lo den. Y antes de empezar con el vídeo te recuerdo que te suscribas para estar atento a nuestro contenido y que le des like para apoyarnos. Para calificar tenemos que haber minteado 7 badges y si os fijáis hay dos que se han acabado y este de aquí, el de Dapp Huster, se acaba hoy. Así que si no lo habéis minteado yo os recomiendo que lo mintéis porque podría ser bastante importante. Igualmente todavía podéis mintear estos de aquí y estos de aquí. También pensar que con cuantos más contratos interactuemos mejor y también si hacemos tareas que nos diferencien de los bots, pues muchísimo mejor. Os recomiendo que nos sigáis en el Twitter y os unáis a nuestro Telegram porque por ahí vamos subiendo mucho más contenido. Espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.